Siguiendo con nuestra propuesta de bienestar inspirada en el Mindfulness, hoy hablaremos sobre los beneficios de la respiración consciente y, en especial, de una de sus formas más conocidas, el Pranayama. Es en el Pranayama en donde se recogen todos los ejercicios de la respiración yógica, los cuales tienen por objetivo llenarnos de energía vital. Pranayama es un término sánscrito compuesto de dos palabras, prana que significa respiración y yama que significa control, por lo que pranayama literalmente significa control de la respiración. Seguro que en este punto te estarás preguntando ¿Necesito ser practicante de yoga para poder realizar Pranayama? Pues no necesariamente. Debido a que los beneficios reportados por los ejercicios de respiración son muchos, estos han sido adaptados e incluidos incluso como terapias médicas. Eso es muy lógico, pues la respiración es un acto natural, un proceso que nos ayuda a nutrir las células de nuestro cuerpo con oxígeno. Si bien la respiración es un proceso automático, es posible controlarla y realizarla de una forma consciente. Pero ¿de qué sirve esto? Aquí te lo explico. Para controlar nuestra respiración y realizarla con cierta cadencia, necesitamos enfocarnos en ella, algo que en la práctica de la meditación o mindfulness lo llamamos ancla. Esta acción contribuye de forma inmediata a calmar el torrente de pensamientos de nuestra mente. Fijamos así nuestra mente en la acción de inhalar y exhalar. Los ritmos de la respiración, intervalos, incluso el intercalar la respiración a través de una fosa nasal u otra, como se hace en el Pranayama por ejemplo, propician esa paz mental y relajación tan necesarias. Para alcanzar mejores resultados, es recomendable iniciarse en esta práctica guiados por un profesional. Es con él o ella con quien aprenderemos cuándo es conveniente inhalar por 3 segundos y exhalar por 6, si es que queremos minimizar el ritmo vital para relajarnos, por ejemplo. Los beneficios son muchos. De hecho, podemos reducir la ansiedad al ser conscientes de nuestra respiración. Una buena circulación de oxígeno en el cuerpo favorece diversos procesos fisiológicos. Los ejercicios de respiración han servido en muchos casos para resolver algunos problemas digestivos e incluso se tiene evidencia de que incide sobre el control del peso, ya que al haber una mejor respiración hay mayor oxigenación, lo que mejora la función digestiva, promoviendo la pérdida de esos kilos de más. El ritmo lento y acompasado de algunos de los ejercicios permite bajar la velocidad del corazón, lo que flexibiliza los músculos, es decir, nos sentiremos más relajados. Gracias a la respiración consciente se regula el cortisol o la hormona del estrés. Ten presente también que el foco en la respiración es ideal para el bienestar mental. Es a través de la respiración consciente que lograremos controlar nuestra respuesta ante sentimientos y emociones que en otras circunstancias no podríamos controlar. Y bien, ¿te animas a practicar ejercicios de respiración consciente? ¡Gracias! ¡Gracias!